En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El miércoles fue Plácido Torres que renunció a la Procuraduría de Justicia de Michoacán. El jueves, Carlos Río Valencia pidió separarse de la Secretaría de Finanzas y Administración, lo que generó opiniones divergentes en el Congreso local. Es que el gobernador interino tenga todas las facultades que le permitan gobernar, responsabilizarse de los problemas del Estado y trabajar por encontrar las soluciones a los mismos. Si en un momento dado, y así también nosotros lo dijimos, no le respondía o no le ayudaba el gabinete o los representantes de las diferentes dependencias, bueno, pues que pudiera también tomar decisiones. Le tenemos que dar el beneficio de ese cambio al Ejecutivo, si fue una determinación de él, lo desconozco, si fue por qué motivos haya sido. Es preocupante porque, pues, miren, en el primer año tuvimos a un inexperto de las finanzas que según luego supimos fue un engaño al propio Fausto Vallejo, que le vendieron, que era una gente muy cercana a Peña Nieto. Los legisladores señalaron que pese al desempeño de Río Valencia, los cambios son necesarios para mejorar las condiciones en la entidad. Pues bienvenidos, bienvenidos los cambios y obviamente, pues estos cambios son retos para los que las personas, o los perfiles que vayan a sustituir a los que se vayan a ir. Para mí es una lástima, en lo personal, porque aparte de todo es mi amigo, pero lo considero un muy buen funcionario, una gente que puede o debió haber entregado un resultado muy favorable para el Estado. Creo que estaban poniendo orden, también es un agente, él sí, muy cercano a Fausto Vallejo, pero también un agente que tiene más consideración en la opinión pública, creo que... Reconocieron que los retos para quien asuma la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Administración son mayúsculos. Pues los retos son mayores, pero la paciencia de la ciudadanía es menor, entonces, pues gracias a los que se van, pero pues que los que llegan tengan la conciencia de que los retos ahí están y... Legisladores agregaron que el relevo no necesariamente aplica la relación con una probable petición de licencia definitiva de Fausto Vallejo o la manipulación política de Jesús Reina, gobernador, constitucional e interino. El Estado ya desde hace algún tiempo ha venido padeciendo problemas estructurales fuertes, de tal manera que no creo que la mejor decisión sea esperarse a que las cosas estén en calma en el Estado. Creo yo que en Michoacán, en este momento, dadas las condiciones que están generándose en muchos ámbitos, pues las interpretaciones pueden darse de muchos, vaya, desde muchos frentes, desde muchos criterios. Se pueden dar muchas lecturas, yo creo que la lectura que debemos de tener todos es la de buscar bajo el esquema que sea, mantener un Estado unido. La renuncia de Carlos Río de la dependencia fue dada a conocer este jueves a las 12 horas después de que se difundiera la renuncia del procurador de justicia Plácido Torres. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.